¡Ale pues! ¡Primo! ¡Mucho gusto! ¡Ale con una canción por ahí romántica! ¡Mucho gusto! Tranquilón ahí para todos los enamorados Este día tan especial ¡Levanten la mano los que están enamorados! ¡A nadie! ¡Puras interesadas! ¿Verdad? ¡Ale pues! ¡Ale con esto que dice más o menos! ¡Ale con mucho gusto! ¡Ale con mucho gusto! ¡Dice! ¡Romántico! Desde el nabolato vengo Dicen que nací en el Roblen Me dicen que soy arriero Porque le chifla y se para Y les aviento el sombrero Ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! Espérame un poquito ¡Ay, chiquillo! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Aunque me siguen las tamboras! ¡Que me siguen el calitente! ¡Este niño es perdido! ¡Y por último el chorito ¡Para que vean como le brinde! ¡Ey, ay! ¡Ay, mamá por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso la edad tengo Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me salta un gallo Yo no me le rajo a la muerte ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siguen las tamboras! ¡Que me toquen el calitente! ¡Este niño es perdido! ¡Y por último el chorito ¡Para que vean como le brinco! ¡Ay, ay! ¡Chiquilla! ¡Uh! ¡Mamacita! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Mamacita! 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 ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siguen las tambora! ¡Que me toquen el calitente! ¡Expet scalete! ¡Ya se le oyen perdido! Y por último el solto ¡Para que vean como me brinco! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias, con permiso, la vemos